para aprender de qué se trata. Leer para aprender Hola Jaime, buenos días. Leer es un placer y nos sirve también para estar informados y generar nuestras propias opiniones, por lo que hoy tenemos dos libros informativos. Últimamente se ha puesto de moda llevar una dieta libre de gluten y de productos lácteos. El tema tiene opiniones a favor y en contra, todas muy respetables. Para aquellos que quieran conocer los beneficios del trigo y los productos lácteos, y cómo recuperar la fuerza digestiva, recomendamos un libro que habla sobre cómo reincorporar estos alimentos de una manera sana a nuestra dieta. Se trata de Reconcíliate con el pan, de John Doulard, con más de 600 estudios científicos que lo respaldan. Y otro tema que vivimos diariamente son las llamadas noticias falsas. Para conocer más sobre las circunstancias que enfrentan el periodismo y la sociedad en el mundo actual, les recomiendo Fake News, de Esteban Illades. A través de casos, Illades analiza el riesgo de propagar información no confirmada y el impacto que las noticias falsas tienen en la sociedad. Jaime, muchas gracias y muy buen fin de semana. Leer para Aprender Leer para Aprender